Hola amigos y amigas, perder peso no es fácil. Al menos, para mí no lo es. La obesidad es considerada como una enfermedad. Así de grave es. Esta acumulación de grasa nos daña las arterias del corazón, y nos hace candidatos para padecer la terrible diabetes o sufrir problemas cerebrovasculares. La grasa se distribuye por todo nuestro cuerpo, aunque se centra en zonas específicas. Es más, parece hasta que tenemos un imán especial para atraer la grasa. En fin, existen dos tipos de obesidad, aunque los especialistas las llaman por sus nombres científicos. A nosotros nos basta con identificarlo como cuerpo en forma de pera y cuerpo en forma de manzana. Ahora bien, la obesidad androide, forma de manzana, se caracteriza porque ésta concentra la grasa en el abdomen. Por otro lado, la obesidad ginoide, forma de pera, acumula la grasa en las piernas y en las caderas. Los científicos engordaron ratas a base de carbohidratos y alimentos ricos en grasas saturadas, hasta hacer que ganaran peso y desarrollaran problemas de salud, así como las desarrollamos nosotros. Problemas de diabetes tipo 2 o problemas cardíacos. Luego les suministraron jugo de ciruelas y mira qué pasó. Los niveles de peligrosidad fueron disminuyendo de manera drástica y bastante satisfactoria. De hecho, este jugo contrarrestó los efectos de la alimentación chatarra que los investigadores le habían dado a las ratas cinco veces más rápido que cualquier otro tratamiento. Por esta razón, hoy te traemos este remedio para que tú también tengas buenos resultados. Necesitarás Menos 100 gramos de ciruelas pasas Un litro de agua Vas a colocar la ciruela en el agua, y la conservarás en la nevera durante una semana. Luego, cuando pase este tiempo vas a licuar, y colar y la vas a guardar nuevamente en la nevera. Toma un vaso cada mañana antes de ingerir el desayuno. Los increíbles cambios comenzarás a notarlo en poco tiempo. La grasa abdominal irá desapareciendo. Además de impulsar la pérdida de peso, las ciruelas pasas ayudan a controlar el hambre. Generalmente, el consumo de frutas secas como la ciruela pasa no se recomienda cuando se pretende adelgazar. La ciruela pasa suele ser recomendada como un remedio natural en casos de estreñimiento moderado, debido a sus altos niveles de fibra, minerales y antioxidantes. No obstante, nueva investigación sugiere que podría ser ideal para aumentar la efectividad de una dieta. Investigadores de la Universidad de Liverpool, en Reino Unido, se dieron a la tarea de averiguar si consumir ciruelas pasa como parte de una dieta para adelgazar ayudaba o perjudicaba el control del peso. En particular, les interesaba saber si los frutos secos serían tolerados por personas que normalmente consumen poca fibra, y si tendrían algún efecto sobre su apetito. El equipo, liberado por el Dr. Joe Arroll, monitoreó a 100 personas obesas y con sobrepeso durante un periodo de 12 semanas. Los participantes fueron divididos en dos grupos. El primero debía consumir ciruelas pasa diariamente, 160 gramos al día para las mujeres, y 171 gramos para los hombres, y el segundo únicamente de manera esporádica. Los científicos encontraron que el grupo que incluía ciruelas pasas diariamente en su dieta perdió en promedio 2 kilogramos, y 2,5 centímetros de la cintura. El segundo grupo, perdió únicamente 1,5 kilogramos, y 1,7 centímetros de la cintura. Observaron también que quienes comían ciruelas pasa regularmente tuvieron una buena tolerancia hacia ellas, y se sentían más satisfechos que el resto de los participantes. Los resultados son los primeros en demostrar tanto la efectividad de las ciruelas pasa como una herramienta para la pérdida de peso como su falta de efectos negativos. Para quienes buscan adelgazar, son un buena opción para satisfacer el hambre e impulsar la pérdida de peso.